¿Qué pasaría si tú llegaras en este momento? ¿Cómo me encontrarías si acá en la noche a mi puerta tocaras? Quizá no estoy listo, respondería No sé qué diría delante de ti Majestuoso Jesús Lo quiero seguir en la multitud Tu presencia en mí Y escuchar tu voz pido Señor Quiero empezar de nuevo Jesús Quiero nacer de nuevo en tu amor Yo quiero darte lo mejor de mí Quiero empezar de nuevo Jesús Quiero nacer de nuevo en tu amor Yo quiero darte lo mejor de mí Hijo sí, Jesús Dejarás tu trono una vez más Y por mi nombre preguntarás Quiero estar despierto de la tuya llegada Listo y preparado Que contigo quiero cenar Ya no quiero estar lejos de ti Maravilloso Jesús Quiero adorarte en plenitud Y a cada instante Y a cada instante Reflejar tu amor Tú eres la verdad Quiero adorarte en plenitud Quiero que guíes mis pasos Jesús Quiero que seas mi dirección Seas mi anhelo y mi pasión Señor Quiero atender tu llamado Jesús Quiero llevar tu mensaje de amor Usa mi tiempo y mi voz Quiero que guíes mis pasos Quiero que guíes mis pasos Quiero que seas mi dirección Seas mi anhelo y mi pasión Oh sí Quiero atender tu llamado Jesús Quiero llevar tu mensaje de amor Usa mi tiempo y mi voz Hacerme nuevo en ti, oh Jesús Gracias por ver el video